qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuanas nos venimos a la colina de cachos sobre la calle brasil y aguas calientes a unos tacos de birria que se llaman el sabroso yo soy Daniel Betancourt y acompáñame a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de lengua que vale 50 pesos y el otro un quesataco de birria que vale 45 pesos bueno primero que nos vamos a echar es el quesataco de birria y chequete nada más como nos lo vieron eh trae sus dos tortillitas ay papá no te las mira bien doradita el de abajo su carnita cebolla de cilantro los frijolitos y una costrita de queso ay padre santo a ver si esta bien grasecito eh pero con cero con ala eh a ver déjamelo de esta mordidita mmm que rico es cuando esta la tortita bien doradito lo del quesito esta bien gruesa mira esta como mozzarella esta firme hueso sabroso tiene muy buen sabor la neta la carnita esta bien blandita y el frijolito pues le hace un buen acompañamiento no hace un buen macielas no detecte ningún nivel de picor necesitas con lo cual es agradable para mi paladar y para mi estuvo también al estar bien picadita la carne pues no batalla no tiene muy buen sabor porque pues también están muy jugosas por eso el taco le vamos a poner un el siguiente es el taco de lengua y chequete nada más el lengua igual con su canalito de birria sus dos tortillones cebolla cilantro y los frijolitos no es buena opción fíjate que te pongan también a los que les gustó muy fan de la lengua que te la pongan en esta versión con birria vamos a ver qué tal es la neta está menos grasoso que el de anterior voy a decir que aplicó la de lengua me como un taco igual tiene súper picadita la carne el sabor es más sutil al que comúnmente utilizan para todo el complemento de la birria está muy suave la carne está muy suave en este taco no me ha saturado nada de paladar si le hace falta algo porque está muy sutil el sabor pero de bien fuera la tortillita muy sabrosa también tortillita media la carnita bien blandita es muy importante y sabe sabe al caldito de la birria bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy el 9 tan cur y nos vemos en una próxima hasta la próxima